Quiero saber cómo seguimos del chamo, listo para las mujeres enamoradas, ¡cuánto te amo! Es además que yo te digo esas palabras, es que mi padre reno eres tú Que pido el atrope si fuera su odioso, y conocer que ha sido una virtud Discúlpame si me quedé con tantas palabras, pero es que para poder hablar de ti Se necesitan ya millones de canciones, y miles de libras para escribir De primavera que marchite tu belleza, y por tu mente estoy en deuda con Dios Que soy feliz y que por fin es un poeta, y todo este ha sido una bendición Te amo, cuando te amo Tú eres mi bendición, como una religión, a ti te entrego mi corazón Te amo, cuando te amo Gracias por existir, de aquí te conocí, no sé si fuera a vivir sin ti Mi amor Te amo, cuando te amo Mi amor Tu eres mi bendición, como una religión, a ti te entrego mi corazón Te amo, cuando te amo Gracias por existir, de aquí te conocí, no sé si fuera a vivir sin ti Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Y mi amor Uy, si ahí en te lleves, me hace ch siihen Sigue, sigue sigue, sigue sigue, sigue, sigue sigue, sigue así Sigue así, sigue así, síguelo, síguelo, tíguelo, tíguelo Con su cuadrino bajó el brazo, con su pelo cuarto y sus ojos lindos Me ameo todas las mañanas recorriendo siempre el mismo camino Llevando mi mochila llevo yo al igual que ella del mismo destino Quisiera yo decirle algo pero no me atrame porque soy de Chile Con su carita tan bonita, con sus ojitos dos estrellas Y su pandita de color juega con el viento y la hace ver más bella Con su carita tan bonita, con sus ojitos dos estrellas Y su pandita de color juega con el viento y la hace ver más bella La chica de mi escuela me tiene enamorado En su carita tierna estoy ilusionado La chica de mi escuela, es buena y muy bonita Quisiera yo decirle que es mi preferida La chica de mi escuela, me tiene enamorado En su carita tierna, me tiene enamorado En su carita tierna estoy ilusionado La chica de mi escuela, es buena y muy bonita Quisiera yo decirle que es mi preferida Sube la mano, sube la mano, la mano pa' arriba La mano pa' arriba, la mano pa' arriba La chica de mi escuela, me tiene enamorado Gracias.